Música Así es esto, dice la raza de aquel y en el juego Saben ganar y perder el viejito, aquí se paga doble El que no va a jugar, le robó que no estorba esta noche Has cumplido tu capricho y ya no te sientes sola Cuéntame, si el que te llevó del brazo Toda vestida de blanco tenía cariño en el mar Cuéntame Música Música